Yo sabía que otro amor tú ya tenías Yo sabía corazón que me engañaba Y a pesar de todo el daño que me hacías En lugar de odiarte mucho más te amaba Yo pensé una y mil veces sin dudarlo Que algún día encontraríamos la calma Y aunque hice lo imposible por lograrlo Me dejaste solo cuando más te amaba Me quebraste el corazón en mil pedazos Y por si fuera poco me partiste el alma Sin ti qué voy a hacer Sin ti, sin ti Qué voy a hacer Sin ti, qué voy a hacer Porque sin ti, mi amor, mi amor Sin ti Vivir sin ti no puedo Sin ti, qué voy a hacer Sin ti, sin ti Qué voy a hacer Sin ti, qué voy a hacer Porque sin ti, mi amor, mi amor Sin ti, mi amor Sin ti me muero Yo sabía que lo nuestro era inseguro Sin embargo me esforzaba en darle aliento Te fui fiel, te quise tanto, te lo juro Si no supe darte más, cuánto lo siento Yo pensé una y mil veces sin dudarlo Que algún día encontraríamos la calma Y aunque hice lo imposible por lograrlo Me dejaste solo cuando más te amaba Me quebraste el corazón en mil pedazos Y por si fuera poco me partiste el alma Sin ti qué voy a hacer Sin ti, sin ti Qué voy a hacer Sin ti, qué voy a hacer Porque sin ti, mi amor, mi amor Sin ti Vivir sin ti no puedo Sin ti, qué voy a hacer Sin ti, sin ti Qué voy a hacer Sin ti, qué voy a hacer Porque sin ti, mi amor, mi amor Sin ti, mi amor Sin ti me muero Sin ti, mi amor, mi amor Sin ti, sin ti Sin ti, qué voy a hacer Sin ti, sin ti Sin ti, mi amor, mi amor Sin ti, mi amor